¡Suscríbete al canal! ¿Podéis traer una cuerda y ayudarme a salir? ¡Dos millones! Se han dicho que te llevaste dos millones. ¡Eso es mentira! ¿Sabes lo que te digo? Que ya nos dirás dónde está la pasta cuando tengas hambre. Así que ya hablarás. A nadie, nada, nunca, ni de esto, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué has hecho, Eugenio? ¡Es imposible que haya funcionado, tío! ¡Es solo una peli mala! ¡Detérrete! En Invasión Zombie dicen que los zombies son casi inmortales. La única forma de acabar con ellos es clavándole algo en el ojo izquierdo que les llega hasta el cerebro. ¿Y cómo lo traemos hasta aquí? Usando cebos. ¡Viva! ¿Cómo sabes cuándo le ha llegado al cerebro? Ahora. ¡Oh! A nadie. Nada. Nunca.